Buenas tardes amigos, aquí como veis os traigo el tablet inusual 10.x Amigos, es un regalito que me he pillado, estoy muy feliz Bueno, vamos a abrir el unboxing como veréis, aquí vamos a abrir el plastiquito lentamente A ver lo que sale, abrimos a los Thunder Boy y aquí está, aquí tenemos la caja que se abre de una manera extraña pero se abre Total, vaya regalito que me he pillado, mirad como veis aquí está inusual, lo he puesto al revés Pone inusual, comodidad, muy bien Mola Entonces aquí vemos perfectamente inusual, tiene una capa plasticosita, bien Tiene una buena pantalla, parece que está bien, buen regalo me he pillado Jaja, si, 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 muy bien, y vemos que es una pantalla que tiene un buen nivel, no tiene un peso muy grande pero parece que está bien Para que vosotros veáis, mirad fijamente los recuadros que tiene, ese es mi tablet nuevo, jaja Como mola, aquí Bueno, voy a abrir un poquito de agua Ah, bueno, aquí tenemos un cable para adaptar el tablet a las funciones que requiere Vemos un enchufe para el tablet para conectar Y todas las instrucciones, no sé si están en inglés o en español pero están, o sea, que mola Bien, vamos a ver con todas estas cositas que hemos visto, amigos, pedazo de tablet que me he pillado en Carrefour Mola Vemos el cable, un cable USB con un adaptadorcito que no sé muy bien para qué es pero ahí está Perdonad, se me seca la boca Si, vaya pedazo Un usual Bien, vamos a ver la función del tablet El tablet lo ponemos en marcha Ahora vamos a apretar A ver si se coloca en marcha Esperemos que funcione Si funciona Guay, guay, guay Pulsamos Start Pulsamos Start Lo estoy haciendo mal Pero ahora Un usual Aquí como veis Sale la pantalla inusual Diseñada en Marte Fabricado en Plutón ¡Hola! Aquí estamos compañeros, os voy a presentar mi inusual tablet top pro, me mola, bien, aquí tenemos, veis la imagen, como veréis hay una imagen aquí muy guapa y entonces abrimos el tablet y perfectamente se nos abre y nos pulsamos y entonces nos salen todas las aplicaciones que lleva este tablet como veis lleva muchas cosas dentro incorporadas está muy bien está muy guapo estoy contento verdad que sí jaja bien bien mirad tiene aquí el google correo descarguitas navegador todo de la adobe todo bien bien me gusta veis está en perfectas condiciones muy bien y vamos a sacar todo el provecho de este maravilloso tablet unusual amigos otro día hasta mañana que mañana nos veremos como siempre vuestro amigo aquí está bien 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 bien